Me acusaron de cupión y ahora te voy a demostrar que tengo varios flow Oíte mamabicho y no te escondas, que sé que tú la mamas por ser como yo, cabrón De Perú arrancó en Perú Yo quiero saber dónde está la guerra de Perú ¿Cuántas personas se sienten peruanos de verdad de corazón? ¿Cuántas aquí son reales? Mira, mucha gente juega por hacer reggaetón Olvio con mi gente, vine a dar la competición Pero una competición real Con viejo peruano, con calle peruana Es así, córreme esa shit, hermano ¡Sí! 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 T입 plezuco,不行! Dos te hablo pero que juguía era Cuántas personas se sienten peruanos de verdad de corazón Palmas arriba la regla claro Palmas arriba, la regla de la luz Te rego en exceso